Música Estas son algunas de las noticias que usted leerá este jueves en su periódico Crónica. México fue a un campeonato internacional y lo ganó. No estamos hablando de deportes, estamos hablando de ciencia. En el campeonato europeo de robótica, que es uno de los más prestigiados del mundo, la delegación mexicana se llevó el primer lugar con nueve medallas, seis de ellas de oro, y en particular destacaron, haciendo robots, los estudiantes del Politécnico. Es un ejemplo de cómo la universidad pública sí es de calidad en nuestro país. En otros temas, ligados a la cultura, pero también a la historia de México, se subastaron unas cartas de Frida Kahlo a un amante que tuvo por ahí. El valor de las cartas es de 137 mil dólares. Entiéndase que además de las letras y de la pasión de Frida, también había, por supuesto, algunos dibujos. Llevamos la lista de los 10 cruceros más peligrosos del DF. Uno de ellos es el de Insurgentes y el Eje 1 Norte. Usted checa en el periódico y verá cuáles son los otros nueve, para que tenga especial cuidado al pasar por ahí. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores. El corazón chưa inmediato. Gracias.